Hey chicos aquí Ander, estamos de vuelta con un nuevo video de Fortnite Y bueno, como están gente, bienvenidos Si estamos a un día, o sea el día de mañana, no se cuando están viendo eso Pero mañana sale el nuevo pase de temporada Bueno es mañana como a las 4 de la mañana ahora de México Pero sale el nuevo pase de temporada Y pues todos estamos viendo a ver si va a haber un nuevo mapa o que va a pasar Tenemos nuestras teorías de que es egipcio, vikingo, no sabemos No sabemos, solamente sabemos que es un choque de mundos Pero algunas páginas han filtrado o han publicado imágenes de localizaciones De algunas localizaciones del mapa de Fortnite Por lo que sabemos va a ser un nuevo mapa en la temporada número 5 Eso es lo que esperamos que ya era ahora Y pues aquí les voy a enseñar unas fotos de las localizaciones De lo que vendrá siendo el nuevo mapa de Fortnite en la temporada 5, ¿no? Aquí vemos uno donde se ve como una gasolinera Ya saben que había gasolineras antes Pero aquí como estilo desierto hay captubus, es arena Atrás hay como que hay un puente destruido, un trail atrás, un carrito ahí Así que podemos identificar que es como un desierto de alguna ciudad de Estados Unidos Como de Arizona o no sé Porque pues hay carros y gasolineras Así que es algo como un desierto chido, ¿no? El mapa se ve bonito, ¿ok? La primera localización Después tenemos la de... Pues también un desierto Y atrás vemos montañas Grandes montañas que van a servir para campear Los poses y como un estilo restaurancito Un restaurante, un snack Una parada así a gusto Donde hay menú, mesitas y un restaurantillo, ¿no? A mitad del desierto que también se ve bonito Montañas atrás Lámparas, captubus, lámparas El restaurante se ve genial Se ve... Se ve padre, ¿no? Es el estilo de desierto Así árido, ¿no? Tenemos la siguiente Que es una balsa O sea, ya así más desertificado Y se ve una montaña gigante detrás Montañas chiquitas, captubus Y también se ve como que un río Un pequeño río A lo mejor ya no va a haber agua Es lo bueno, ¿no? Que sea cierto que no va a haber agua Donde ya no va a estar ese enorme lago Pero se ve hoy una balsa Una balsita chiquita Ahí en mitad del río Y eso parece ser como unos huesos de algo Así que probablemente sea parte del mapa O sea el mapa de... Nuevo de Fortnite Así estilo árido, desértico Que la verdad me gusta bastante Se ve bastante bien Esperemos que cambien el mapa Y no sea como... Como en PUBG Bueno, de hecho va a ser como en PUBG Que era un mapa así verde Y yo voy a cambiar un mapa de desierto De Fortnite Yo creo que si va a cambiar un mapa de desierto Va a ser como muy parecido, ¿no? Pero... Están muy deseos para ver de qué pasa La verdad Yo pienso Y espero que sí cambien el mapa Esto lo han filtrado No sabemos si será del Battle Royale Yo quiero creer que sí Porque sí tiene mucho sentido Que sea porque para el Save the World No tiene nada... Nada que ver No he visto estos mapas en el Save the World Pero se ve muy padre esto La verdad Esperemos que sí sea verdad No todo lo que estoy diciendo sea cierto Pero... ¿Ustedes qué opinan? Si fuera verdad Les gustaría A mí me parece la verdad muy genial Espero que sí sea el mapa Pero bueno Esperemos ya mañana Por fin O pasó mañana O mañana en la madrugada No sé Ya va a estar Por fin Esto de Y no pasa Estado muy bueno Si eso sucede Si en otras teorías Pónganme aquí abajo En los comentarios Igual los voy a dejar Como una partida de fondo De un dúo que fue muy genial Creo que terminé con 12 kills En la partida Así que por si la quieren seguir viendo Pues bienvenido Más de mis suscribiros Y así todo Pueden seguirme en mis redes sociales En Twitter Que es donde estoy más activo Instagram, Facebook Todo esto aquí abajo Síganme carnalillos Gracias por ver Los que vengan del grupo de Facebook ¿Cómo están? Yo soy Ender Y pues lo dejo Con la partida Sí Ya estoy viendo Ah pero Oh my god Es Imposible De contactarnos Por los juegos ¿Qué? El halo Hay gente Hay gente Al fondo Al fondo Agando para la montaña ¿Quién es el halo? I'm just a dreamer Voy a lutear Este menú ¿Y qué? ¿Cuál es el halo? Ah es que voy a meter Un torneo No 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 Ya los veo Está muertísimo Claro No fue el vato Que entró Para jugar Por otro vato Y luego ganó 10 dólares Eh no ¿Y no? What? No ese fue Dead Eh no Baboso En tu En tu En tu Seba ¿Te acuerdas? Ah sí Sí era ese ¿Verdad? Puta Está nada Está 15 El video máximo Sí Ese era lo Ese Mario Vale 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 De De Así es La cámara Bien Valista Esto a ti En realidad Me faltan Nada más Tres páginas Así que Tú crees que llega A llegar el 30 Le ruso la mema Güey Güey Cuánto Cuánto acaba La de esta mierda Le bajé el 30 De escudo Sean Aguanta Antonio Mande Perdón Estaba peleando ¿Qué? ¿Cómo se acaba Esta basura? Mañana No El jueves El jueves Es el último día ¿Tú crees que llega Nivel 80? Eh ni cagando Estoy nivel 50 Güey No Ni cagando Güey Tendrías que jugar Todo el 10 Quats Güey Con nosotros Y ganar Unas 15 partidas Nosotros Ni siquiera Nosotros Ganamos 15 partidas Güey ¿Qué? 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 ¡Fuck! ¡Hijo de puta! Espérate Sean Está solo contra ese Es que este perro Me tiró Güey ¡Me está tirando Con 6-4! Yo creo que sí Compré todas las Me quité todo el escudo Esa Lo tiré Güey No te vas a hacer ¿Nos llegan más? No Necesito materiales Ya me quedé sin nada Eh... Creo que no ¿Qué? 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 Oh no, me olvidó el borde Está muy bien, está muy bien Ya no habla wey, no sé si sepa que está muteado ¿Qué? Estoy aburriendo Espérate wey, por si lo intentamos ganar Un clásico Vámonos, vámonos, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Bueno Aquí el mediquín me lo va a llevar, eh Tenemos que irnos, Sean, ya Está aquí, está aquí, está a la derecha, eh ¿Qué quieres? Nada Ender, 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 ender Bueno, ya, con esto Vamos a formar unos arbolitos y ya Vamos a caer menos, eh Es curioso decir unos A ver, tío, queda un dúo El tío gay El tío gay Uy ¿Hace la tormenta? Uy, tenemos, tenemos buenas kills, eh O sea, nos vemos Estamos bien Debe de estar por acá, Sean A ese cual irá arrozante Me daste el mediquid Ya me lo fumé, wey Ya me lo fumé, wey Ay, sal acá, sal acá ¿Qué pedo, wey? Yo sigo el tor people, tengo el tema, go bro Ay, sal acá Me da nada Oye, te mueve, wey Yo sigo el tor to there, megómen Uy, como se mueren, leo No 12 kills y tu? 7? 19